Hola fanáticos, la noticia de hoy es que PlayStation 4 se actualiza por sorpresa a la versión 5.53-01. Poco después de la actualización del firmware a la versión 5.53, PlayStation 4 recibe ahora el update de ese firmware a la versión 5.53-01. Se trata de una actualización extraña dentro de la sucesión de updates de PlayStation 4, lo que se deduce ya en su propio nombre, con la coletilla 01. Se trata de una actualización muy pequeña destinada a mejorar la estabilidad, según indican las notas del parche de una manera inespecífica. Lo extraordinario de esta actualización no solo es su mínimo tamaño, ocupa unos 70 MB de descarga, sino que para su instalación ni siquiera requiere que la consola tenga un reinicio del sistema. Se trata de un update que llega 10 días después de la versión 5.53 para corregir algo sobre la anterior, la actualización 5.53, que repasamos en el momento de su lanzamiento. También era una actualización principalmente centrada en mejora de la estabilidad del sistema, no aportaba nada nuevo. El update 5.53-01, no obstante, es obligatorio, por lo que su actualización se iniciará en el próximo inicio de sesión o automáticamente en caso de tener la consola en función de reposo. La rapidécola que se ha lanzado y la descripción de la función de este parche, mejorar el rendimiento del sistema, hace intuir que Sony ha detectado un error en su anterior actualización del sistema, que se solventará ahora. Si no te ha realizado la actualización de forma automática, podrás proceder a la instalación de la versión 5.53-01 del software de PlayStation 4, tan solo tendrás que acudir al menú de ajustes y acceder a la pestaña de actualización del sistema. Todos aquellos que no instalasen la versión 5.53 de PlayStation 4, instalarán un paquete de mayor peso, en donde se incluirá todo el contenido de dicha actualización, más el que se ofrece con este parche. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.